Música Cada vez que florece estos hermosos árboles de Guayacán, sea bien amarillos o rosados, nadie puede quedar indiferente y menos por estos días que están estallando en flor, en la ciudad o en el valle de la Burrá. Para hablar de estos hermosos e imponentes árboles, estamos con Alberto Peña del Área Metropolitana, autoridad ambiental, que esta entidad diseñó un tablero de georreferenciación que ubica aproximadamente 16.000 de estos individuos arbóreos. Bienvenido Alberto y cuéntenos cómo es esto. Allí esta plataforma tecnológica permite hacer un reporte de todos los árboles que se siembran en el valle de la Burrá. Allí quedan toda la caracterización de cada individuo, entre ellos los guayacanes amarillos y rosados. Adicionalmente, desde la dirección se diseñó una plataforma de tablero de datos donde solamente se reportan allí los guayacanes que están sembrados en los últimos tres años. Alberto, ¿cómo se consulta este tablero y de en dónde? Sí, el tablero se puede consultar de cualquier ciudadano, se mete a la página del área, allí hay unos links donde aparece la plataforma esta para poder consultar los guayacanes y adicionalmente puede acudir también al SAO, simplemente se digita al SAO y allí lo lleva ese link donde pueden consultar todos los árboles que están sembrados en el valle de la Burrá. Son 28.000 árboles de guayacanes que están sembrados en el valle de la Burrá, según el inventario del área metropolitana. Pero, ¿hay planes de incrementar la siembra en la ciudad o en el valle de la Burrá? No, en este momento nosotros venimos ya en un proceso de cierre con estos proyectos de siembras generales, dentro de los cuales tenemos los dos proyectos que son parches verdes y plan siembra, de los cuales se han sembrado alrededor de 14.130 guayacanes en el proyecto. Venimos ya en este proceso final, es un plan de mantenimiento. Este árbol se ve muy bonito, pero ¿qué beneficios ambientales aporta la ciudad? Estos árboles tienen muy buena capacidad de soporte a las variables ambientales dentro del ecosistema. Lo uno es que aporta desde el lado ambiental, es un atractivo de insectos, de aves, además sirve de nificación a estas especies. Adicionalmente es un árbol que tiene un impacto paisajístico en todo el valle de la Burrá. Cuando ellos florecen, pues ellos aportan, digamos, un descanso a las comunidades donde están ellos sembrados, porque hacen una defloración y eso llama la atención a las comunidades. Adicionalmente este árbol en su madera es muy apreciado porque es trabajable y hacen artesanías muy importantes. Cada vez que vea uno de estos guayacanes florecidos, no dude en tomarle una foto y subirle a las redes sociales vinculando el nombre de nuestra ciudad, porque el Consejo somos tú y yo. Gracias. Gracias.